Bueno mis amores, ahí yo puse un plástico, me puso a echar la arena y yo voy a acomodar con lo que él hace el cemento, ok? Voy a enseñar lo que voy a poner aquí ¿Verdad? Sí ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí tenemos la arena, esto es lo que va a aguantar la forma de la hoja Vamos a poner la hoja de esta forma Y como está rota aquí, yo le voy a poner otra hoja Y le voy a poner ahí para que cuando no se me salga el cemento Parte de la hoja de plátano Para que no se me vaya el cemento por ahí Voy a poner ahí esto Y le voy a hacer esto Recuerde de la hoja 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 Y le voy a poner aquí Y y le voy a poner ahí Y le voy a poner ahí Y ya está listo ¡Suscríbete! Voy a hacer un viento grande, un viento de perdida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí ya tengo mi hoja preparada. ¡Suscríbete! 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 mi esposo me dice que me sienta en la piedra porque me enfermo, me siento, me acuerdo de la infección de orina pero no me siente ahí yo tengo un trabajo en un conjunto, en equipo cuando mi esposo termine el cemento, vamos a preparar nuestra aguja y después le voy a enseñar como me queda, ok? usted está solito, que lo hace en una mesa prepara su cemento, que no está muy aguado porque no puede quedar muy aguado vamos a ver lo que me sale de aquí a mi me sobró cemento y como a mi me gusta inventar, yo dije bueno Yvonne, que vas a sacar de ahí? yo dije bueno, vamos a ver yo voy a hacer unas bolitas, como si fuera primero una una empanadilla voy a poner dos aquí como si fuera hacer dos caras de africano voy a poner las bolitas voy a poner las bolitas como si fueran unas caritas voy a poner las bolitas bueno, voy a poner las bolitas Bienvenido a trabajar. 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 vamos a buscar un parito para hacer los rotitos vamos a ver bueno, para que me encontre esto, espero que pueda ser lo que son los huecos de la nariz es que la nariz como que se le da vamos a ver 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 Gracias por ver el video 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 Un sapo Yo no sé Esto es un sapo Yo no sé yo Yo no sé yo Yo no sé yo Yo no me sale agua esto Bueno, yo no sé yo Yo estoy haciendo pero yo Y vuelvo y le digo Por ahí Vamos a ver... Y así lo voy a formando... Un corazón... Yo no sé yo... Un corazón... Yo no sé... Un corazón... Vean... Yo no sé yo... No puede estar... Yo no sé yo... Yo no sé... 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 Yo... Yo no sé... 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 Yo... 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 Yo...